Nada de autoritarismo y tenerle confianza a la gente, la gente se sabe cuidar, sabe lo que le conviene, son mayores de edad, nada más que sale el afán autoritario. Y a ver, vamos a dictar las siguientes medidas, engarrótense ahí, no se muevan, no salgan. ¿Firmes? ¿No? ¿No? Bueno. Finalmente, presidente, ayer en la Cámara de Diputados aprobó ya lo del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, no se le puso fecha, pero decía el coordinador del…